Hola, soy el profesor Víctor Rojas, coordinador de vinculación con el medio de la carrera de pedagogía en historia y geografía en enseñanza media, y hoy les venimos a hablar del concepto de aula invertida. Los actuales acontecimientos están generando nuevos escenarios para la educación que nos impulsa a explorar métodos de enseñanza centrados explícitamente en el aprendizaje del alumnado, y en una concepción distinta del trabajo del profesorado, cuyas exigencias pedagógico-didácticas representan un desafío sin parangón. Este enfoque didáctico se centra en maximizar la comprensión de lo que el alumnado estudia, más que de su memorización. El profesorado deja de ser mero transmisor de conocimientos para convertirse en guía y mediador de aprendizaje, en un organizador de experiencias relevantes para los estudiantes, y en un supervisor o gestor de sus tareas de estudio.